Amigos productores, bienvenidos a una nueva edición de Solocampo. Abrimos un nuevo espacio en Solocampo con nuestras cámaras. Estamos en Carcarañá, provincia de Santa Fe. Aquí la empresa Conecar, además de poseer su planta de elaboración de balanceados, tiene en su división ganadera este feedlot modelo, esta hotelería que está repleto de animales. El ingeniero Rodolfo Consolín de la empresa nos recibe. Estamos hoy en el feedlot, que en realidad pertenece a Correa, porque pasa del Carcarañá justo aquí en el borde de este establecimiento. Bueno, Rodolfo, gracias por la invitación. Bueno, bienvenidos. Gracias por llegarse hasta acá. Bueno, con novedades, porque se viene el verano, más allá de que hoy dio un pequeño recreo, ya empezaron los calores y hay que tener cuidado con la ganadería, ¿no? Sí, exactamente. Un poco la idea era comentarles dos líneas de trabajo, básicamente atacando lo que es estrés calórico, por un lado, y también la parte de bienestar animal controlando lo que es moscas, ¿no es cierto? Comenzando un poco a comentarte con respecto a lo que es control de moscas, la empresa Conecar y Betanco ya años atrás han hecho investigación y desarrollo sobre un producto para control de moscas en rumiantes. Básicamente es un producto inocuo para los animales, o sea, se agrega en el alimento y actúa de dos formas, tanto en el alimento que se pueda llegar a desperdiciar, que cae a la orilla del comedero, que son focos donde las moscas se pueden desarrollar, y por otro lado pasa por todo el tracto gastrointestinal de los animales y en las heces, digamos, evita que si la mosca desoba termine su ciclo, o sea, es un producto que ataca la etapa de larvas y de las moscas. Este producto ya hace un par de años que estamos comercializando, la verdad que estamos abarcando grandes zonas del país con este producto, y la ventaja que tiene es que lo podemos incorporar en los alimentos balanceados, en los concentrados proteicos con minerales y en las premezclas vitamínicas y minerales. Eso trabajando desde las dos plantas, o sea, la planta en Carcarañá, Provincia Santa Fe, como la planta que se encuentra en Ausonia, en Córdoba. Y por otro lado también, la empresa lo comercializa para que aquel productor que lo quiere incorporar en las dietas totalmente mezcladas en el mixer, puede hacerlo, ¿no es cierto? Por eso vienen dos tipos de presentaciones. Es un manejo sencillo, es un producto inocuo, pero que nosotros damos una capacitación también a aquellos que están pensando en el control de mosca, porque no es que es un producto mágico que decir, bueno, aplico eso y me desligo, sino que tiene que estar asociado a un manejo integral de limpieza del establecimiento. O sea, si yo tengo granos que quedan en las bolsas tiradas, o sea, cualquier materia orgánica que esté disponible y algo de humedad va a ser un sustrato para el desarrollo de moscas, digamos. Si esa materia orgánica, si fuera un caso de un alimento, no contiene este producto, bueno, ahí sí se va a poder desarrollar la mosca. Entonces, para que tenga un efecto y para que el manejo sea de la mejor manera y forma integral, tiene que haber asociado al uso correcto del producto, con la dosificación que corresponde según el peso vivo de los animales, y por otro lado, un manejo integral a nivel de establecimiento en cuanto a limpieza de posibles focos donde se desarrollan las moscas, ¿no es cierto? O sea, atacando esas dos pilares, podríamos decir que podríamos estar bastante encima de las moscas, controlando bien. Y en caso de que, por condiciones ambientales, haya alguna variable que dispare, podemos también tener otro manejo que es control químico. Hoy, en algunos casos, control biológico, como hacemos también acá en el Fillot, que es con unos microminopteros, una avispa muy chiquita, que son parásitas de las moscas. O sea que hay distintas posibilidades de trabajo. Lo que tiene este producto, que se llama Ambiflut, que se coloca en el alimento, es que es muy práctico, muy sencillo de manejar, y asociándolo con una buena pauta de manejo ambiental, digamos, de saneamiento, podemos decir que podemos lograr éxito en el control de moscas. Rolofo, ¿hay alguna estimación de los porcentajes de pérdida en ganancia de peso que puede generar el estrés de tener una gran cantidad de moscas en un rodeo, en especial en el verano? Sí, cuando hablamos de leche siempre se habla de 10, 15%, a veces más de pérdida de producción. Pero entendamos que las moscas también son, por un lado, está la baja de producción, pero también vectores de enfermedades, ¿no es cierto? Que sea mastitis, queratoconjotivitis, o sea que el control de moscas afecta la producción y afecta la salud también de los animales. O sea que es muy importante considerarlo. Y obviamente, ese animal que está continuamente moviendo la cola, tratando de sacarse a la mosca encima, hay una pérdida de energía que no va para producción, ya sea en engorde o leche, y va para justamente liberarse de las molestias de las moscas. ¿Se puede lograr un control total o una presencia cero de la mosca en el campo o en un rodeo ganadero? Sí, cero es bastante difícil, por esto que te cuento, que siempre hay algún sustrato o algo donde se puedan desarrollar. Por ejemplo, el manejo de los cadáveres también en el campo, es importante cómo se realiza, porque, como te digo, si vos ponés el producto en el alimento, pero por otro lado, se muere algún animal y lo dejás que se descomponga la interperie y no lo enterrás con cal, no sé, un protocolo que es sencillo, pero útil, bueno, estás dejando también un foco donde se van a desarrollar millones de moscas. Entonces, cero es difícil, pero siempre lo que vemos con los productores que estamos trabajando es que se logra mantener a un nivel que no nos afecte productivamente y en la parte de salud animal. Rolfo, bueno, estamos aquí en el Fildot, ustedes trabajan a través de Conecar, una complementación, bueno, ¿cómo marcha este negocio? Bien, bien, la integración de las plantas de nutrición con respecto al Fildot ha sido muy exitosa en toda la historia de Conecar, porque nos permite desarrollar una experiencia particular como planta abastecedora de productos de nutrición, en lo que es engorde a corral, ¿no es cierto? Y toda esa experiencia la volcamos a nuestros clientes, no tenemos puertas cerradas para nadie, muchos clientes nos visitan, tenemos muchísimas visitas también de países del exterior, pero básicamente están los que tenemos en el día a día, son los clientes que son interesados y desarrollamos múltiples mediciones, por ejemplo, para nombrarte el seguimiento de lo que es cuota 481 de engorde a corral, se empezó a desarrollar corrales el año pasado como para decir, bueno, a ver qué niveles de producción se obtiene, qué eficiencia de conversión, y ya esos clientes ya han incrementado hasta 10 veces la cantidad de animales que nos trajeron y están realmente muy conformes, por decirte, una pata del negocio. Y después, lo que es el manejo a nivel campo de los clientes, también trabajamos con lo que es recría, volcamos a nuestros clientes todos nuestros conocimientos, las cosas que vamos avanzando en lo que es recría, que es una actividad que un poco se había perdido por el sistema de producción de carne que teníamos, que era, se destetaba, iba al corral y se faenaba con 300 y pico kilos. Bueno, ahora ya hay una tendencia a faenar con más kilos y la etapa de recría es necesaria, digamos. O sea, ni hablar si pensamos en hacer novillo para exportación. O sea, necesitabas entrar al corral por lo menos con 280, 300 kilogramos. Gracias y felicitaciones a todo el equipo que comanda a Roberto, que ha llegado de viaje y lo vamos a convocar más adelante para que comience la experiencia. Cada vez que venimos aquí, hay un grupito de gente trabajando en infraestructura, colocando plantas, haciendo edificios, preparando la parte de esparcimiento del grupo, o sea que es bueno trabajar cómodo como lo hacen acá, ¿no? Sí, sí, seguro. Si hay algo que se destaca a la empresa es brindar las herramientas para que el que esté trabajando lo esté haciendo cómodo. Y bueno, lo que estás viendo que se está incrementando en la infraestructura edilicia son los futuros laboratorios y centros de investigación y desarrollo de la empresa. Hacemos una pausa en solo campo. En instantes regresamos en la pantalla de Canal Rural Satelital. Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Estamos en la ciudad de Totoras, provincia de Santa Fe, sobre la Ruta Internacional 34. Aquí tiene la casa central, la concesionaria Case, Alfredo Crolani e hijos. Nos recibe Matías Crolani, tercera generación de la empresa, gerente de ventas hoy. Matías, un poco para conocer cómo está hoy la venta de maquinaria agrícola cuando estamos encarando ya la recta final del año. Gracias por recibirnos aquí en tu casa, Matías. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? No, gracias a vos por venir. La verdad es que se está cerrando un buen año. Veníamos con una tendencia negativa los años anteriores. Y yo creo que el punto quiebre, me parece, este año fue mitad de año aproximadamente, post-agroactiva a esa fecha. Se dio un quiebre donde se rompió la tendencia, estamos en una tendencia más creciente y se está cerrando un buen año. Con algunos inconvenientes que aparecen, que va más allá de la coyuntura, ¿cuáles son las inundaciones? Que, bueno, las tuvimos nosotros el año pasado y ahora se mudaron a la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, lamentablemente este año el tema climático jugó una mala pasada en plena campaña y hizo que no haya el ingreso de divisa al país como se esperaba. De todas formas, yo creo que se termina cerrando un buen año con una tendencia creciente donde tanto la marca como nosotros como concesionarios hemos tenido un crecimiento a nivel marca en lo que es participación del mercado. Allá de que el mercado en cosechadora, estamos en el acumulado anual, un crecimiento de un 20% por lo menos, tractores un poquito más. Entonces, la marca creció en esa participación por encima de lo que creció el mercado y nosotros como concesionarios seguimos liderando en todos los segmentos dentro de lo que es CASE Argentina. ¿Cuáles son los productos que vienen hoy de punta? Hoy estamos con lo que es la línea Flagship y la línea Mid Range de cosechadora, serie 130 y serie 230. Y en tractores este año se logró un gran crecimiento en participación del mercado debido a que se tuvo una completa línea de productos desde los 55 caballos a los 340 con algún faltante en algún mes pero prácticamente la línea completa de tractores. Gran parte de esto es gracias a la planta de Córdoba que ha generado muchos puestos de trabajo y la posibilidad de contar con mayor disponibilidad de producto. ¿Hoy qué es lo que se fabrica en Córdoba? Todo lo que es línea cosechadoras, viene de planta Córdoba, toda la línea 130, línea 230 y todo lo que es tractores, excepto Magnum. Sale todo de planta Córdoba. Algunos modelos puntuales vienen de Brasil pero prácticamente estamos abasteciendo el mercado de Argentina desde la planta de Argentina. ¿Y hay disponibilidad de todos esos productos? Sí, sí, sí. Puede haber, como te digo, a lo mejor algún faltante mensual por el crecimiento que tuvo el mercado pero sí, sí, hay disponibilidad. La tendencia hoy en cosechadoras y tractores es buscar equipos más grandes, mayor autonomía y con mucha tecnología de computador a bordo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Hay una tendencia donde cada vez las unidades son de mayor tamaño, mayor capacidad productiva. Es por eso un poco que Kays viene al mercado con la serie 130 también. Y sí, tengo el tema de agricultura de precisión, piloto automático. Yo creo que es un poco el negocio que está hoy presente. El productor, el contratista, están demandando tecnología, sea por un incremento en productividad o eficiencia en costos. ¿Cómo está manejando la parte comercial? ¿Hubo algún cambio en cuanto a la venta? ¿Hablemos de financiación, de bancos, o algo que pueda hacer la compañía? Sí, sí, este año la compañía está con un... o sea, lanzó créditos en dólares para financiación de maquinaria nueva, créditos en dólares para maquinaria usada. Se consiguieron créditos en pesos a través de la compañía y también a lo que es Banco Privado y Banco Nación. Estamos hoy en día con una tasa vía Banco Nación del 15% a tres años. La línea LIP acaba de bajar al 17% en todo lo que es Banco Privado. Y la compañía vía CNH Capital estamos financiando al 7% en dólares. Son buenos cuadros que le arman el producto. Sí, sí, sí. La verdad que hay una buena oferta tanto de producto como financiera. Sobre todo con las perspectivas que hay para el sector agrícola para los próximos 3, 4 años que es el plazo de las líneas de crédito. Claro, quizás en el campo la reactivación de las nuevas políticas o el resultado de las nuevas políticas no se vean tanto este año sino el próximo que es cuando se va a cosechar lo que se está sembrando ahora. Exactamente. Aparte se espera una muy buena campaña y bueno, que permita terminar de dar la explosión que a lo mejor no terminó de completarse este año por el clima. Pero se espera un excelente 2017. ¿Cómo arrancaron en Venado Tuerto? Se inauguró hace poco tiempo estuvimos un poco cortando la cinta con ustedes ya venían trabajando hace algunos meses pero bueno, ¿cómo está la concesionaria? No, bien, se arrancó con el pie derecho en este momento está mi viejo allá estamos con todo, una zona con un potencial impresionante estamos sorprendidos con lo que era la zona de Venado Tuerto mucha presencia de la marca y un parque de maquinaria alrededor y de cliente excelente así que viene muy bien Venado Tuerto, una plaza impresionante. ¿Marco Juárez? También, Marco Juárez seguimos fortaleciéndonos ya de Marco Juárez hace más tiempo que estamos con el nuevo edificio mayor stock de repuestos seguimos con mecánicos cada vez más capacitados estamos creciendo en Marco Juárez y alrededores también y bueno, acá desde Casa Central seguimos dando soporte a las dos sucursales haciendo un poco lo que es la gestión general y cubriendo la zona. Por la característica de los clientes porque estas máquinas las compran quizás más contratistas que productores que trabajan por todo el país ¿Cómo es la asistencia? Si hay un cliente, un contratista de Totoras de la zona de Marco Juárez o de Venado Tuerto que está consultando en Salta y existe algún problema ¿Cómo opera la logística de ustedes? No, tenemos camionetas o sea, tenemos una flota de camionetas que son talleres móviles ante cualquier llamado sale disparado un mecánico para donde esté el cliente que es lo que prácticamente nos ha ayudado a crecer y a fortalecernos en el mercado esa atención que queremos dar uno desde el concesionario, los mecánicos, los repuesteros nosotros desde ventas, administración tratamos de dar lo mejor para resolver en el menor tiempo posible el problema así que sí, sea Salta sea en el sur de la provincia de Buenos Aires donde sea que esté la máquina sale un mecánico capacitado que tiene todos los cursos hechos que estamos considerados premium concesionario premium y sale el mecánico a resolver el problema Quédese en Canal Rural Satelital en instantes volvemos con más Solo Campo Abrimos un nuevo espacio en Solo Campo hablamos de ganadería el ingeniero Adrián Bifaretti se refirió a los precios de la hacienda vacuna y manifestó que están un 7% por arriba del promedio histórico el técnico dijo también que la combinación de pasturas y granos en la alimentación bovina permitió ganar kilos por animal lo cual redunda en beneficio del productor y muestra el camino para optimizar la comercialización de carne En Solo Campo, el ingeniero Bifaretti Estamos en una buena posición en cuanto a precios en el caso de la hacienda vacuna estamos teniendo precios que andan entre un 7 y un 10% por encima de la media histórica en el caso de Liniers estos precios obedecen a un periodo de retención que está relacionado con el cambio de expectativas o perspectivas por parte del productor los cambios en la situación macroeconómica han producido un cambio de expectativas que si bien todavía no se ha puesto en marcha una maquinaria vinculada a la exportación han provocado algunos cambios también en las relaciones de insumo producto que hacen que el insumo pasto haya aumentado en menor proporción que el insumo grano con lo cual esto estaría favoreciendo alguna recría incipiente y estaría favoreciendo empezar a meterle más kilos o a cargarle más kilos a los animales eso se está viendo con algún cambio en el peso promedio de faena que verdaderamente es uno de los limitantes que tiene la ganadería argentina por un lado algunos indicadores ganaderos que muestran una productividad bastante estancada pero también una situación o un indicador vinculado al peso medio de faena que estaría empezando de a poco a cambiar es clave lo que va a pasar con el consumo interno en el famoso segundo semestre ahí la cuestión desde el lado de la oferta vamos a entrar justamente en los meses de mayor oferta ganadera y mayor faena por lo cual como se termine resolviendo la inflación y la competencia entre salarios y el tema precios va a ser clave para sostener el consumo interno de carne vacuna y también va a ser clave como lo mencionaba el tema de terminar de acomodar algunas variables macroeconómicas que permitan dinamizar la exportación La Comisión de Carnes de la Asociación Argentina de Brangus apunta al objetivo comercial fundamental de la actividad ganadera que es la comercialización optimizar el potencial de la raza en materia de calidad y rendimiento y aprovechar las posibilidades demandantes de la Cota Hilton y otros mercados para la introducción de la carne Brangus como oferta mundial dialogamos con Martín Scala coordinador de la Comisión de Carnes Brangus Yo la primera exposición nacional que vine que todavía no tenía 30 años hoy tengo 62 fue en el año 1980 y a partir de esa exposición falté una vez nada más porque nació uno de mis hijos antes la exposición se hacía en octubre nació el 20 de octubre y yo no vine a esa exposición después creo que he venido a todas en muchas de ellas fue parte de la organización ya por suerte hace 4 años que no que vengo como un cabañero a disfrutarla hace 4 años que la estoy disfrutando entonces ver después de esa época cuando arrancamos ver hoy lo que estamos viendo la verdad que es un placer como está la raza la calidad que tiene la calidad de los reproductores la cantidad de expositores de las provincias que hay es un placer es como ver tu hijo viste que lo viste nacer y hoy está en plena madurez viste explotando con paraguayos colombianos viste extranjeros realmente es un placer la estoy disfrutando mucho pero el tema carnes las asociaciones que en un principio digamos producían reproductores estaban más en el tema cabañas pero nunca se nunca se metían de lleno en el tema carne que en definitiva para eso hacemos reproductores donde terminan los reproductores produciendo carne ¿no? y las asociaciones comenzaron a digamos de alguna involucrarse un poco más en tema carnes cuando en la época de Felipe Solá yo no me acuerdo ya ni que año era se abrió la cuota Hilton que era por ahí ponerle 90 95 96 más o menos donde la cuota Hilton antes era exclusiva para los frigoríficos y después se fue adjudicando la famosa cuota para productores dentro de la cuota para productores las asociaciones también tienen su adjudicación a partir de ahí la asociación trabajó mucho en ese tema no solo nucleando productores ya productores de campo digamos que producen novillos que producen productor de carne entonces formamos los grupos fuimos trabajando fuimos avanzando trabajando con la marca para exportar con la cuota Hilton con la marca Brango registrándola haciendo todas las certificaciones necesarias para exportar eso por supuesto tenemos un operador que es quien nos opera la Hilton porque la asociación es una asociación sin fines de lucro y no puede operar comercialmente pero a partir de eso bueno se forma esta comisión donde básicamente lo que se hizo trabajar nucleando los productores ya que están produciendo novillos para poder hacer la cuota y después para trabajar sobre la cuota sobre la marca tanto a nivel externo como interno así que tenemos la verdad muchas actividades y diferentes a las actividades tradicionales de lo que hace una asociación la verdad que es apasionante el tema de la carne dentro de la asociación es importante que esté esa veta que no estemos solamente en el campeón el gran campeón la cabaña es importante también que el productor que se acerca a la asociación también esté en el tema comercial el tema de producción porque su toro finalmente termina en un ovillo y eso termina en un bife en un plato en Europa o acá comuníquese con la producción de Solo Campo telefónicamente al 03401 493 487 o por correo electrónico a info arroba solocampo punto com punto ar amigos productores hasta aquí ha llegado el Solo Campo de hoy en 7 días nos reencontramos muchísimas gracias gracias